Número 10, hasta ahora no le dio el resultado de esa jugada porque con la guerrera argentina lo pasó de largo, saca el arquero argentino, la tiene Jesús Marlos en 9-13 prácticamente en el medio, amada para la izquierda, amada para la derecha va Jesús, pasa uno, pero no puede con Nicolás Prieto, el primer jugador colombiano rodeado por tres jugadores de Colombia, igualmente mantiene la pelota y ahora me faltan a favor de Colombia Bueno, en esta falta es porque el jugador argentino no permite que continúe la trayectoria del balón y la amarrá con los pies, pasa en el ataque de Argentina, marcador parcial dos para Argentina, uno para Colombia en esta mitad del segundo tiempo, Maxi Así es, tenemos mucha actividad hoy en esta... Reiteramos